En el gremialismo local, el diputado de la UDI Javier Hernández formuló sus aprehensiones con el proyecto de ley propuesto por Renovación Nacional y la Concertación. No podemos seguir aumentando el número de diputados y senadores, menos cuando existe un permanente cuestionamiento de la ciudadanía con la clase política, afirma el parlamentario oficialista. Agregó además que el proyecto presentado por los senadores tiene sus trampas, porque podría disminuir la presencia de legisladores regionales en el Parlamento chileno. No somos partidarios de aumentar el número de parlamentarios, ni de senadores, si bien es cierto a nosotros nos conviene como provincia tener una mayor representación senatorial, pero hay que tener cuidado en estas modificaciones. ¿Por qué? Porque la propuesta que hizo la Concertación junto con Renovación Nacional o con Carlos Larraín específicamente, tiene una pequeña trampa. Por ejemplo, le quita fuerza y representatividad a las regiones. Entonces hay que tener cuidado. Y eso yo creo que va a ser, si hubiese prosperado esa propuesta, nos obliga a nosotros como parlamentarios representantes de una región de importancia a votar en contra, porque si nos va quitando poder específico a cada región, evidentemente que uno tiene que votar en contra. Como una muestra de ello, el diputado dijo que las comunas de Maipú, Cerro Navia y Estación Central tienen una gran cantidad de habitantes que iguala a la región de Los Lagos. Pero la diferencia es que estas tres comunas tienen solo dos diputados, mientras que en nuestra región cuatro distritos y ocho representantes en la Cámara Alta. Por ello, Javier Hernández señaló que debe existir una reforma para cambiar el binominal, pero que no vaya en perjuicio de las regiones. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, en los distritos de Maipú, Cerro Navia y Estación Central, en la región metropolitana, tienen una cantidad de habitantes tan grande como la décima región de Los Lagos. La décima región de Los Lagos tiene ocho diputados y esa zona de Santiago tiene dos representantes. Entonces, cualquier sistema proporcional va a concentrar mayormente la mayor cantidad de parlamentarios en aquellas zonas donde existe mayor cantidad de habitantes. Y eso desprotege a las regiones como la décima región, las regiones de Aysén, las regiones de Magallanes, por ejemplo, de Arica, del norte de Chile. Y hoy día lo que se había logrado era un equilibrio en ese sentido. Y eso es lo que hay que tratar de resguardar.